Con sentimiento, papi boys Que tratas de insinuarme con tus actos A mi que te saque de la amargura Engáñame si quieres que tu engaño Es fango que no manche a mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me ves triste por doquiera Tu sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera virgita no te dijera Tres frases que contengan brujería Que vayas por el mundo muerte en vida Y vivas mil años de hechicería Ayer se fue La mujer que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico, le imploro Amor no te vas Cuando vengas Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella vuélvase a mí Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y tomando sin medida Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Quien le aconseja y le dice Ya está bueno, de licor Nada remedia con yento Nada remedia con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sanar gota a gota El veneno de su amor Sírvame la copa rota Sírvame la copa rota